¿Ayuso o Casado? Ninguno de los dos, la verdad. Pero en el caso de que haya que elegir, prefiero a Ayuso porque creo que es injusto lo que le ha hecho el partido. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Creo que Ayuso es un valor al alza dentro del PP. Es para quitársela de en medio, porque parece ser que dentro de su partido la ven como una rival posible, quizá para la selección en general del año que viene. Que yo no quiero a ninguno de los dos. Si ninguno hace nada. Que si pobre nací, pues pobre sigo. Ninguno. Como más menor, Ayuso. Casado es un inútil. Ayuso, demasiada desfachatez por todo lo que está haciendo y lo que ha dicho siempre sobre el presidente de gobierno. Joder, puede ser un cabrón, pero es nuestro presidente. Un poco más de respeto. Ninguno. Me abstengo. No me gusta ninguno de los dos. Yo Ayuso porque mira más por los jóvenes y creo que en muchas ocasiones dice verdades como puños y eso no hace mucha gracia.